Tupaco, el nombre le pusimos porque es un pueblo muy bonito, de conocer mi esposa, donde mi hija nació, entonces la familia está ahí, los amigos, entonces para mí es un pueblo que está creciendo y me ha llegado el corazón y por eso pensé en Tupaco, me ha dicho que Tupaco está nacional, está donde yo comencé, entonces para mí fue muy fácil elegir el nombre. ¿Cómo ven esta primera victoria en este torneo de ascenso APN? Muy bien, es importante para nosotros comenzar ganando, coger confianza, un equipo muy complicado con un jugador que nos ha preparado bien, entonces fue bueno para nosotros, pero estamos contentos de la victoria y ahora sigue trabajando. Los chicos lo entran con mucho cuidado, nosotros lo que hacemos es llegar con buen ánimo, que los chicos aprendan y que sean felices. Veamos en una nota que esto salió también de una conversación con el Chucho Benítez. Sí, bueno, de tantas conversaciones que hemos tenido, de tantos sueños, gracias a Dios, ahí salió la idea de tener una escuela de fútbol, un equipo, la idea era llevar a Leonardo, pero bueno, ahora sigue aquí Quito y espero que él esté muy feliz, orgulloso del trabajo que estamos haciendo.